Ese buzo es más para organizar cosas como más de bajón, ¿viste? Yo sé que tiene un smile. Claro, que justo está como al revés. Pero es muy de... Ese buzo ya te hemos dicho, lo usaría Carco Bain en cualquier acústico que hiciera con Irvana. Entonces no lo puedo asociar a estoy organizando una fiesta infantil. Sí, estoy como... ¿viste cuando...? Bueno, pero es como me siento. Está bien, está bien. Estoy como mea porque tengo miedo de... ¿Ya te pasó el agua? ¿O todavía no? ¿Sentís que estás cerca? No, capaz que hoy. ¿Cuándo es el cumpleaños? La semana que viene. Ah, bueno. Si ya te está pasando el agua a una semana... ¿Qué decís? ¿Que tendría que ser más cerca de la fecha? No, no. Lo que digo es que vas a perecer seguro. Ah, bueno. Si estás a una semana y ya sentís que el agua te está tapando... Ah, olvidate, te va a tapar. Relájate y disfruta el camino. Bueno. Disfruta esta derrota, Jiménez. Yo te agradezco tus palabras porque son importantes. Organizar el cumpleaños infantil tiene lo suyo y tiene esa cosa de... Todos los días te enterás de cosas que hay, que existen para el cumpleaños. Y la oferta que... Y la oferta. Esa es la ventaja de los cumpleaños celebrados en mediados de los 80. Que vos sabías que tenías dos, tres cosas. No tenías mucho para elegir. No tenías cómo darle. Yo no me acuerdo de los cumpleaños que me hacía mi madre. Una sábana, película de Herbie, película de una pildorita, algún refresco y... Yo pasé de tener fiesta infantil temática a elegir dos amigas y las llevo al cine. Bueno, pero ahí... De un año al otro. Pero que eso coincidió con, me imagino yo, con tu preadolescencia. Sí, capaz que sí. Claro, porque los niños en general son más de... Yo estoy escuchando acá que se tiró el pasar, bueno, era fácil. Ponías cine en tu cumpleaños. No, no, yo nunca tuve cine en mi cumpleaños. Pero... Pildorita. Pildorita. Bueno. Ah, bueno, pero yo tuve el pildorita. Pildorita. Pero pará, Gonza. Pildorita. Yo te he dicho nada, o sea, a mí con la culpa no me vayas a correr. Yo pasé una realidad muy dura. De hecho yo, un año, de golpe, yo notaba, decía, qué raro, porque iba a cumpleaños, iba a cumpleaños, ¿no? Sí. Y yo, mamá, no, 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 falta para tu cumpleaños, falta. Y de golpe pasé de tener seis a diez. Allá se juntó con una plata y me dijo, este año sí. ¿Cómo pasaste de seis años? Y me decía, no, 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 pero yo tenía idea que cuando venía la prima vez, de hacer yo cumpleaños. No, 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 estás confundido, para tu cumpleaños falta, me decía ella. Te estás haciendo lío. Falta, falta. Y así pasaron cuatro años hasta que recién allá de los seis saltamos a los diez. Momentos muy difíciles que se pasaron a la familia. Pero bueno, se ve que estoy entre ricos acá, porque acá se habla de pildoritas, ofertas, ¿cuántos cumpleaños me festejaron a mí? ¿Cumpleaños? ¿En toda mi infancia? No sé. ¿Cuántos? Tira un número. Contame vos. Tira un número. ¿De tu infancia? Sí, hasta los doce, ¿está bien? Ocho. ¿Ontra? Tiento pensar que es una cifra absurdamente baja realmente, entonces me debato entre el uno y el cero. Dos. 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 ¿Te acordás cuáles fueron? Sí, el de... ¿El daño? ¿El de los cuatro? El de los cuatro. El que te golpeó la espalda, la palma de la espalda, ese fue el festejo. No, no, no. ¿Vieron dar? Dijo, feliz cumpleaños, caballero. No, no, no. No podemos... Que yo, y el primero, soy consciente de él porque vi fotos que perfectamente pueden estar trucadas. Pero... Difícil. Quiero pensar que no, que efectivamente habían amiguitos, este... ¿Cómo se llama? Estos sombreritos de cumpleaños, una torta, claro, ahí está. Y después el siguiente ya fue acá, que realmente no recuerdo, no me acuerdo si fueron los 10 o los 11. Y ninguno más. Y dos vacíos. El siguiente cumpleaños me lo auto festejé. ¿A los 30 ahí? 30. ¿Y qué hiciste en el medio? Y es lo que me pregunto siempre, cada cumpleaños. Y la pérfida no le dejaba festejar cumpleaños porque decía que, bueno, que había que festejar de ella. Que le sacaba protagonismo. Le sacaba protagonismo. Que se pegaba mucho la fecha. Bueno, era. Un día de mayo. Ella cumple el 2 de mayo y salva el 20 de octubre. El 3, el 3. El 3 de mayo y salva el 2 de mi padre. Y salva el 20 de octubre. Pero bueno, está. No, mi padre es el 4. ¿Quién cumple el 2 de mayo? Eh, alguien debe cumplir, debe haber un montón de gente. Ah, alegro, Caimí. Seguramente. Este, no, yo tengo cumpleaños todos los días ahí. Él, Gonza tiene una del marano entero. Menos el 1 de mayo. Tengo, tengo ahí tu cumpleaños atrás del otro. Una del 30. O sea, estás hablando con personas que... Yo, el 22. Yo, los cumpleaños eso de, 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 como se llama, de sábana, con cine proyectado y todo eso, siempre fueron cumpleaños a los que yo asistí. Nunca cumpleaños míos. Ah. Jamás. Jamás. La mayor producción que tuve en un cumpleaños, que no fuese el de 30, que ese estuvo bastante bien producidito, tengo que reconocer. Igual fue a medias, no era solo mi cumpleaños. Ah. Eh, fue a medias con el nano de lado. Eh, ese primer cumpleaños estuvo títeres. Pero ya te digo, yo lo recuerdo por fotos. Claro. No, 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 era muy chico. La de quitada de protagonismo lo viví en mis 15. Porque quién te cumplió. O no sé. ¿Quién te cumplió? Mi hermano, lo festejaron en el cumpleaños, cumplimos con una semana de diferencia con mi hermano más chico. Sí. Y no le iba, era el año en el que se había depositado un dinero interesante para hacer un cumpleaños. Sí. O sea, lo vamos a gastar en hacerle el cumpleaños a él también. Sí. Y él cumplía cuatro. Entonces, en mi cumpleaños de 15 hubo un momento. Un apartado. Un apartado en el que había, bueno, la torta de Gabriel, el cantar de Gabriel. Me imagino que eso te afecte demasiado a vos, Jimé. Era como un beta cumpleaños. Este, una mamusca de cumpleaños. Sí. En mi noche de 15. Es cierto que hubo un momento de la noche de tu cumpleaños de 15 que agarraste un cuchillo y dijiste, yo lo corto, lo tajeo todo. Y que tu pareja, no, él no tiene nada que ver, mi amor. Pero bueno, ahí viví la de, y después dije, capaz que fue al revés, capaz que yo le quité la posibilidad de su festejo de los cuatro años. No, no, era tu cumpleaños de 15. Y que ahora de grande lo recuerda como, bueno, yo no pude festejar a mis cuatro. No, era tu cumpleaños de 15. En eso estamos contigo, Jimé. Todo bien, pero lo queremos mucho a tu hermano, pero nosotros estamos contigo. Si mañana tenés que ir a juicio con tu familia por esto, te vamos a salir de testigo. Claro. Sí. No, ella todavía está sufriendo por esto. Por esto, por fin la cosa, yo sé que puedo pedirles a ustedes que salgan de testigo de mi vida lo que pase. Y nosotros, en eso podés tener la tranquilidad de que siempre vamos a estar de tu lado. Sí. Si el día de mañana vos tenés un divorcio, ahí va a estar salva y gonza para firmar ese divorcio, para decir, sí, señoría. O sea, ellos ya no se estaban llevando bien. Se tiraban cosas por encima, se decían cosas horribles, no pueden seguir conviviendo. Nos sentíamos incómodos de ir a la casa porque era todo el tiempo relajo. Pero no, pero no, me parece que se están yendo un poco. No, es que si no después no te divorcio. Mirá que es así, ¿eh? No te vayas a creer un distinto. No te divorcio. Te lo digo yo que esto, ¿sabes qué? No te podés pasar porque bueno, Salva fue perfeccionando. Salva tiene cuatro divorcios encima. El primero terminaron, bueno, un juzgado penal porque él se pasó un poquito más. Por suerte yo no fui el primero, no fui su colequillo de India, ¿verdad? Porque el primero vos tenés que... Bueno, cuénteme, pa, la verdad, él le pegaba salado. ¿Cómo le dicen? Divórcilos, juez, divorcielos. Pelea salada, ella una vez lo trató de degollar estando él dormido. Pues a mí me dijeron, vos decís como que nos llevamos muy mal. Pero yo los veo bárbaros. No, no, es que si no, 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 no divorcio. No te divorcian. Bueno, no, y ahí empecé, viste. Y se cebó, se cebó, se cebó. Bueno, y él además le pegaba a la madre de ella. Entonces ellos un poco detonó las cosas, bueno, todas las sesiones. Después los fui sofisticando y... Después fueron mejorando y se dio cuenta que era decir, no, bueno, sí, presencié a alguno. Ya los jueces me saludaban. Uy, salva ahí vos, otra vez vos. ¿No viste? ¿No viste en eso? No me quiero ir de tema igual. Un nicho de... Un nichito. Y sí, ¿por qué no? Podría, podría. ¿Testigo de divorcio? Podría, podría, la verdad que podría, sí. Porque a veces vos le molestan amigos, viste, vos tenés ahí un extraño que va y es igual lo que quieren escuchar. Terminó siendo casi un día de rutina para mí. No, voy a jugar ahí que no sé que testigo de un divorcio. No, lo que tengo es un relojito, ¿verdad? De que, creo que salvo una, he divorciado al 100% de las personas que he casado como testigo. Por esa razón, ¿verdad? Cuando se me ofreció ser testigo del casamiento de mi hermano, yo pregunté, ¿ustedes están seguros? Planté mis antecedentes. Me dijeron, deja tranquilo. Nosotros nos encargamos. Estás tres en cuatro, ¿no? Estás tres en cuatro, pero fue una cuestión de tiempo. Sí, sí. O sea, fue una formalidad. No es porque, claro, no es que eso, que prosperó. No, no, no. No, es que todavía no me llamaron, ya me llamarán. Sí, sí. O no. O no, bueno. ¿Quién es? A ver, pará, pará. Pero aquí interés, pará, corta, corta, aquí interés. No, no, no. Ay, qué susto, Salva. Esos no me llamaron, Gonzá. Ya sabían de mis antecedentes, me sacaron cagando. Pero yo entendí que les divertía eso. No, 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 al final no. Y no es muy divertido. No, 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 porque... Ah, no, tenés razón, sí, fui. Claro, sos, boludo. Sí, fui. Es tentar a la zona. No, lo que pasa es que había uno, ya sé. No, no, no. No, no, tenés razón, Salva. Tenés razón. Yo te tengo que cobrar plata por este servicio que te hago. No, yo te voy a fijar por qué no lo estaba contando. Porque en realidad... Yo me acuerdo que te dijeron, sí, ya sabemos tus antecedentes y eso es lo que nos divierte. Pero te explico por qué no lo estaba contando. Porque en realidad firmaron más testigos de los necesarios. Es decir que algunos, y yo no sé en cuál quedé. Porque si quedé como en los oficiales o en esos que se ponen por la galería, porque éramos barrios. Entonces no sé si quedé, digamos, como oficial. Son testigos igual. ¿Sigue esa pareja? Sí, sí, esa pareja sigue. Sí, sí, por eso va tres en cuatro. Sí, tres en cuatro. Perfecto. Era eso. Tres en... Sí, está bien, tres en cuatro, claro. Porque si de Leo no fuiste. No, 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 no. Pero hay uno que no termine yo, me parece. Capaz que tengo alguno más encima, no sé, ya perdí la cuenta. No, es que después de saber esto, verte de testigo en un casamiento... No, claro, la gente ya sabe. Uh, 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 uh. Uh, ¿para qué venimos? Uy, no, puso el gancho de esto. No, y ahí haces el Deadpool. No pongas un peso en el colectivo porque no da nada. Claro, total, no. Ahí ya podés empezar a hacer la penca. Sí. ¿Cuándo? Claro. Vos ves a salvar el testigo y decís, vamos a entrar a poner la vaquita. Cien mangos. ¿Para qué no llega este año? Yo digo ocho meses. Pará, es diciembre. No, no llega, no llega, no llega. Se pelean ahora. En el casamiento siempre al ver, no, no, este la debe estar cagando, si lo puso este... Claro, ya, ya es una señal además, ¿no? Pero bueno, Jiménez, estamos por el cumpleaños simpatiles, ¿no? Estamos por el cumpleaños simpatiles, voy a vivir el cumpleaños de mi sobrino. Ya tendrá tiempo de divorciarse tu sobrino. Ya tendrá tiempo de divorciarse, exactamente. A quien no le festejamos el año porque creímos que no... No se iba a acordar. Que no era así como muy necesario. Vivió su torta, obvio, y familia, pero no el desbunde de un cumpleaños de un año. ¿Sabes lo que pasa? Que a tu sobrino, el problema que tiene, porque con nosotros lo pueden hacer, pero con tu sobrino, cuando crees que diga, ¿y mi cumpleaños de un año? No le puedo decir, no, se perdieron las fotos. No existe eso. No, claro, no tiene fotos, pero tuvo reunión y su torta y todo, pero lo que voy a ver es que no fue un cumpleaños de año. No tiraron la casa por la ventana. No, para nada. No, no, no fue Petru. No fue Petru, no fue Cucuzú. Pero ¿cómo es Petru y Cucuzú? Bueno, yo qué sé. Mirá, Salva. Mirá que yo, hoy que ya estamos con la temática, estoy re caliente con esto que me enteré que el presidente Vázquez, bueno, está haciendo participación en eventos. Sí, sí, sí. Te jode que se meta. Y se jode, me jode que se meta lo de uno, ¿viste? Claro. Que va a llamar a... Claro. Bueno, alguna vez de acá dijimos, estaría bueno que los trenes, capaz que más yo. Sí, pero yo no estoy haciendo una rendición de cuentas. No, es verdad, no estás haciendo rendición de cuentas. No, 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 estoy decretando algo. Vos no te metés en lo de él. Bueno, pero en algún momento supe ir a una... Ir a un cumpleaños de un año, ¿verdad? Y vos me dirás, ¿por qué? Bueno, para pensarle a tu hija, ¿no? Para pensar porque me pagaron. No, 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 no. Y ir a hacer un show. Por un momento pensé que te habían pagado para ir a un cumpleaños de tu propia hija. No, no, no. En una época yo estaba mucho con los eventos. Está bien que cobraran. Pero frené, frené. Sí. Frené, frené, frené. Me frené en ese sentido. Pero, así que me decías... Bueno, y los dos... ¿Los dos? Fue una reunión familiar con un poco más de... Producción, pero no dejó de ser una reunión de adultos en un cumpleaños de un niño. ¿Vos te das cuenta que se están metiendo en un lío? Lo primero que digo, te quiero hacer este paréntesis, porque con el criterio de no te lo festejamos. No tiramos la casa por la ventana, porque vos no te vas a acordar. Cuando él ya tenga herramientas, va a decir, ahora sí me acuerdo a mi cumpleaños. Vamos a tirar la casa por la ventana ahora. Basándonos en aquello que me dijeron también ustedes, que hasta los cuatro años se olvidan todo. Y wiki locas, va a ser wiki locas, fafafa. Tranquilo. Y claro, lo va a hacer a todo trapo. Porque, claro, lo que va a decir es, bueno... Trotsky becará. Si el argumento de, no, no lo festejamos, que no me voy a acordar... Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo, dale. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, entonces llegamos al edad de tres, que es como su primera mayoría, digamos, de edad, de los tres años. Y como, bueno, ahora sí. Vamos a hacer un cumpleaños bien, con niños, como hay que hacer. Se empiezan a acordar a partir de los cuatro o cinco. Y ya estoy en la etapa de la de proyector con video. Y vos decís, ¿y por qué al final, si hubiésemos festejado desde el arranque, capaz que no había la necesidad de hacer esto tan intenso? ¿Por qué vas a poner un proyector con video? Porque, bueno, hoy se habló de un video y estaría bueno armar, y yo tengo un proyector y que no sé qué... Es cierto que estás armando un video. Porque recorto el video, si tiene tres años. Por eso te iba a decir. Claro. ¿Cuánto momento es? Recuerdos que... Listo. Se cortó. O sea, brillantes sobre el mic te sobran tres minutos. Claro, si le ponés introducción... Igual estamos en una era en la que hay como sobre fotos, sobre videos, sobre Snapchat. Claro, pero para mirar el crecimiento de él, ¿verdad? No, claro. Te alcanzan 30 segundos. Y los logro la vida, que es por eso lo que ponés brillantes sobre el mic. 30 segundos de canciones. ¿Cuántas fotos con payasada que es para lo otro que usás brillantes sobre el mic? Bueno, con payasada... Y vos tenés que tener todo, porque vas a poner brillantes sobre el mic, entonces tenés que tener... Pero no voy a poner brillantes sobre el mic. La foto esa que tiene el merengue de Ricardito, así en la cara, y todos se ríen. El familiar que ya no está. La que está vestida de Hulk. La que está vestida de Hulk. O sea, el familiar que ya no está, que ha sido un momento tipo... Bueno, la fiesta es temática con Hulk, ¿verdad? Y lógico, ¿con quién va a ser? Todos sabemos que tu sobrino y Hulk, un solo corazón. Y este... Ya está, pero claro. Ya está, ya terminó. No entró a cantar Pito Pai y ya terminó el video. Ya terminó, ya terminó el video. ¿Por qué muy fruto? Viene ahí girando de atrás, ¿no? La foto. Espero que si llegue a pasar la video, voy a filmar el momento para mostrarse. No te pongas... No repares en gastos. No, no. No manchetes. Con fotos girando, con fotos que se difumina. Claro. Ya, ponete, ponete. Pero, Jimé, pará. Porque a los tres años, los niños, tampoco retienen. O sea, recién es a partir de los cuatro o cinco que empiezan a recordar. Si les pasa es que disfrutan del momento. Pero ¿qué te importa si no se... No, disfrutar, disfrutan. Si no se... Disfrutar, disfrutan, pero se lo olvidan. No lo vas a por chantajear emocionalmente nunca con eso. Y vos no te sirve eso. No, pero no tengo pensado chantajear emocionalmente. A un ratón le das un pedazo de queso y también disfruta. Claro. ¿Cómo que no tenés pensado chantajearlo? ¿Y de qué se tratan los vínculos si no... O sea, si no es la posibilidad de tener crédito para poder chantajearlo emocionalmente en el futuro? Bueno, cuando la tía Jimé necesita algo, claro. ¿Eh? Mi amor, algún amiguito. Dame el WhatsApp del amiguito ese tuyo. La tía tiene sus necesidades de mujer. Tenés que tener crédito. Yo te quiero decir, chico, cuídate. Claro, claro. La tía necesita carne fresca. Tiene tres. Bueno, no, hoy tiene tres. Hoy tiene tres. En 17 años, tenés 20, Jimé. Y los amigos iban a estar en ese rango. A ver, Proyector, ya veo que ya te embancaron con todo el paquete, Jimé. No, entró con todo. Entraste con Tuti. Mirá que se puede seguir haciendo un cumpleaños a la tigua, ¿eh? Mi madre con la frase, ¿por qué no ponemos unas magdalenas? Es última moda. Pero primero, mamá, son cupcakes. Segundo. Bueno, el cupcake es como que por más retro que hagas el cumpleaños, hoy día tenés que tener cupcakes. Y además, con Hulk, le pones verde arriba. La torta de Hulk. Sí. ¿Qué vas a hacer? Pero no la mandé a hacer yo. ¿Ya está la torta? Alguien se la regaló. Sí, porque después está en esa parte. Con imagen o... Porque yo tengo un lugar que hacen unos muñecos. Pero no se van a comer a Hulk. No, no, no son comestibles. Son de porcelana fría. Conozco también, pero... Nosotros es la que la gastamos. La gastamos ahí en la porcelana fría. En la porcelana fría. Y... Y en lo otro... Ah, lo otro... Nos acomodamos. Es familiar. Uno trae pizza, las abuelas torta, mi suegra lleva otra torta, después otros llevan ganas de comer, llevan unas colitas cuadrillas, las trozamos, otro compra el pan. No, no. Bueno, bien. Es un cumpleaños cooperativo. Claro. Bueno, no es mi hijo. Entonces no estoy como tan metida. Ah, no, totalmente. Pero si fuese mi hijo, a mí me gustaría tener... No, que no sea así un cumpleaños cooperativo, porque con esa cosa de querer tener como todo bajo control, yo necesito saber exactamente. Por suerte no es tu hijo, porque si fuese tu hijo... ¿Qué trae cada uno? La cantidad... Si fuese tu hijo, yo sé que hace 10 días que estabas llamando a Elío y Antonella para decirle quién les organizó esto, que necesito... Necesito a alguien que me ayude. No, no, la que echaron por cara, mándame. Mándame la que echaron por cara, quiero lo mejor. La que echaron por cara, la quiero yo. Ahí está. Esa. Por eso. Claro, no es, entonces, estoy muy metida, obviamente, pero no es que tomo todas las... Pero, Jime, mirá que yo también soy bastante de que me gusta que las cosas estén... Pero... A ver, ¿qué más? Ya está, ya no me imagino. ¿Qué es? ¿En un salón de fiestas? Es en un salón, sí. Bueno, obviamente... Todo medio... ¿Tienen animadores? Hay dos, chicas. Dos animadores. Dos chicas. Para 25 niños. Ah, está perfecto. Está bien. ¿Viste que hay botijas que no... No hay inflable. ¿No hay inflable? Le estoy teniendo un poco de miedo. Está, pero yo no te quiero dar manijas, Jime, pero... Porque he visto muchas noticias malas. Pero va a ir mucho niño que se va a ir de ahí comentando. ¡Qué bojo! No hay inflable. No hay inflable. Pero este es... Me parece que Trufitas se tiró un cuetito más grande que la cola de él. ¿Qué dijo? Me parece que Trufitas se tiró un pum pum más grande que la cola de él. No hay inflable. Son jodidos los guachos. Ahí se agarra ya. No te perdones. Tienen tres. Son los peores. Donde te descuidas se va por cumpleaños al lado. Agarran. No, hay pelotero con tobogán. Pero ellos quieren inflable. ¿Y sabés qué pasa? Que si vos vas por el inflable y no tenés el pelotero, se van diciendo... Sí, pero no había pelotero. Porque son jodidos. Y su naturaleza es ser jodidas. Bueno, le compré un disfraz de Julgo, ¿verdad? Para que él esté a tono con la fiesta. Hay disfraces, disfrazas. ¿Tienen espacio de disfraces en el salón de fiesta? ¿Los pintan? No lo sé, pero de seguro los deben de maquillar. ¿Seguro saben dónde está? Carcel Central. Ahí está seguro. Pabellón, no me acuerdo exactamente cuál. Bueno, no, pero puedo llevar pinturas y que sean solamente con los colores de Hulk. Y no sé. No, pero pará. Porque las nenas no se quieren pintar de Hulk. ¿Por qué? Porque Hulk... ¿Y por qué no se van a pintar de Hulk las nenas? Sí, se van a pintar de Hulk. Hulk es tu sobrino. ¿Quién sos? Fraud, no pega. No, Hulk es tu sobrino. Los demás que sean otra cosa. No me digas que vas a empezar vos con los colores y con esta... Todos se maquillan de blanco y negro. Van a ser todos mismos. Todos los niños y así van a estar por el cumpleaños. Es que la obsesión cromática esta que tiene Jiménez, claro, los va a hacer decir ¿qué pega con el verde? A ver. Va a decir ¿qué pega con el verde? Tal color. Se me disfrazan todos de... En un momento me sugirieron... Y los globos verdes y violetas. ¿Por qué violeta? Porque el pantalón de Hulk es violeta, me dicen. Claro. Y sí, lógico. Y yo ya había pensado que capaz que era con negro. No. No, no. No, porque ahí sería el acertijo. Y no tiene nada que ver con Hulk. Sí, está bueno que me avises porque hoy tengo que solucionar el tema de Hulk. Son de mundos distintos, incluso. Unos de Marvel y otros de DC. Le vas a arruinar el cumpleaños. No cometas. Lo podés traumar. Y vos sabés que los traumas de los tres años no se traban. Igual, estoy hablando con él fuertemente que después... Sí, lo importante es que él tome las decisiones. Eso sí, Jiménez. Vos no vayas a tomar decisiones sin consultar. Que estamos viviendo la fiebre esta de Hulk hasta ese día. Después algo le vamos a tener que decir para que se desprenda un poco de su obsesión. Y seguir desprendiendo. Porque no podemos estar todo el tiempo hablando de... Es muy común. Yo conozco... Todos los niños. Les viene, le atacan. Yo creo que ya podés trabajarlo, ¿viste? Bueno, y ahora el cumpleaños que viene, ¿de qué lo vamos a hacer? El mismo día. Es que le di opciones. No, pero ya le decís... Y te dice, Hulk, no se puede. No podés hacer dos cumpleaños de lo mismo porque si no... Un año a esa edad es un... Se muere la tía. Un eón de tiempo para nosotros. Una jirafa en África. Sí, te debo, pero decís que se muere la tía, digamos, porque está... Porque es jirafa en África, es como muy lejano. Bueno. Este... Es que un año... ¿Estás acalorada? Sí. Bueno, subo un poco más. No. Subo más, así. Empieza a desempilcharse. Este... Bueno, eso. Estoy... Bueno, ahora le pongo el frío. Ahora le pongo el frío y... Bueno, entonces... Estoy pasando mucho calor. Este... Nada, estás muy metida con el tema organizativo. Te... No. Sí, me tomé unos días... Vengo desde Brasil con esto porque yo muchas de las cosas las traje de allá. Ah, claro. Pero escuchá, pará. Y son esos lugares que te ofrecen. ¿Pizza? Sí. Eso. ¿Tenés pizza? ¿Qué comen los chiquilines? Sé que son como unas cosas con papas y que le dan panchos, pero no al pan porque el pan no lo comen y lo tiran. Entonces se lo dan picado. Esa es una cosa que tienen, vos sabés, todos los salones de fiesta, que es una cosa inconcebible. Que la comida más porquería se la dan los niños. Papita, pancho... Los snacks, digamos. La comida menos saludable. Cuando tenés, de repente, otras ofertas saludables... A mí me ha pasado la... Yo una vez llegó, llegué al caso de un cumpleaños que traían, era como parrilla para... Había parrilla, ¿no? Entonces traen como unas colitas cuadriles... Para adultos. Y lo ponen ahí y... Y... Josefina va a agarrar, no sé, ay, no, pero no es para los niños, porque si no, después no come los panchos. No, mirá, yo si me das a elegir, prefiero que coman la carne que los panchos, ¿no? O sea, es más... Sí, porque además es mesa aparte, todo aparte. Y sugieren dentro de las cosas, cosas que no se desarmen. ¿Ya le pagaste taller para hablar en público a él? No. Y lo vas a mandar así... Y capaz que con Gustavo, ¿no? Y yo creo que sí, estaría bien. Estaría bien, porque mirá si empieza a que le hable, que hable... Para los tres le regalo un curso con Gustavo. Una TEDecita. Claro. Que él haga su TEDecita ahí. Ahí va. Puede ser, puede ser. Ahí el trufa empieza. Bueno, yo empecé... Empecé... Joder, así. Yo empecé así. Tenía... Mejor que el video... En vez del video, como si antes sobre el video... Bueno, yo empecé sin nada. Como verán, estaba desnudo. Quedí meter chiste. Claro. Y después, en base a un conjunto de buenas decisiones, logré tener mi disfraz de Jul. Y ser querido por mi familia. Foto con la familia. Poder comer caramelos y chicles cuando quiero. Y ahí pone comiendo la foto del Ricardito. Muchas gracias. Como para que los anime. Inspirador. Exactamente. Un mensaje inspirador. Bien, bueno. Su Halloween. Su Halloween. Claro. De que se disfrazó, etcétera. No, no. Yo creo que lo va a disfrutar. Para ahí. Viene de la instancia de querer llevar amigos a la casa. De querer jugar. Lleva unas amigas el otro día. Al arranque les pregunto. Si eran amigos. Y casi que al final. Si eran novios. Todo en la misma tarde. Está bien. Porque ahí te das cuenta que decís. Bueno. Y los bolíes se van rápido. Por eso que lo que te digo. Van rápido. Van muy rápido. Por las dudas averiguá. Porque capaz que ella le pide matrimonio. En el cumpleaños. Claro. Se inca trufita ahí. Sí, sí. Y le dice. Es todo resuelto. ¿Verdad? Sortija. Tené previsto eso. Un anillito de Hulk. Dos copitas de champán. Chiquitas. Chiquitas. Sí, que chupe, pero poco. Poco. No, no. De las copas de... Bueno, yo estoy anotando todo esto. Y les agradezco los consejos. Sí, sí. No, de nada. Y tenernos, por favor, al tanto. Sí, sí, sí. Nos gustaría. Pero yo tengo pila de cosas solucionadas. Capcaids al final hay. Y lo voy a solucionar hoy. Todavía no lo solucioné. Pero tengo lo del proyector, la foto. No, va bien, va bien, va bien. La foto, las sorpresitas. Igual falta una semana todavía. No tengo piñata, pero no sé si es necesario. ¿Se usa? Se sigue usando. En algunos se sigue usando la piñata. En unos cuantos se sigue usando la piñata. Ahí tenés que ver si querés que... Que tengan filo o no. Tampoco me acuerdo del protocolo de los horarios. La piñata... ¿Y qué va? ¿Ante la torta? No, pero eso está todo. Si vas a un salón de fiestas, ellos te dicen todo. Te llevan como tejo. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer esto. Ahora cantamos. Y bueno, además tenés a... Algunos animadores ya somos. Y bueno, y ahora a ver cómo le cantamos todos. El feliz cumpleaños, Trufita. A ver, lo cantamos que los cumple. Y ahora cómo lo cantamos. Lo cantamos en perro, en gato, en hipopótamo. Lo cantamos en saltamonte. Lo cantamos en chino. Lo cantamos en qué? A ver, a ver, idioma, idioma, idioma. Olvídate. Ay, miau, 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 miau. Y vos de golpe estás ahí porque vas a estar adelante cantando como una pelatuda. Miau, 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 miau. Y aquí estáis parando para esto. Claro. Bueno, bueno, bueno. Festejamos. A ver, soplamos otra vez la velita. Son dos sopladas de velita. No queremos cantar otra vez las pelotas. Son dos sopladas de velita. Bueno, cortamos la torta. A ver, vienen los familiares. Se van los familiares. Perfecto. Foto, 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 foto. Bueno, tres horas. Se van todos a la mierda. Ahí está la puerta. Un día a día para venir. Cuatro horas es esto. ¿Cuatro? Cuatro. Está bien. Está bien. Y tenés ahí unos tiempitos más para... Repensate lo de lo de inflable. ¿El inflable? Ay, no. No, Jime, no se hace... Mirá que hay una noticia que anduvo circulando, pero era... Pero viene de otros países, porque acordate que yo miro mucho todavía española. Pero estás como mi madre. Mira la televisión, ya no mira más la televisión española. Pero, ¿qué puede pasar en un inflable? Bueno. Van millones de niños inflables por día. Sí. También, si agarrás noticias de yogur, noticias malas con yogur, te va a aparecer todos los días. Sí, no, yo te entiendo. Pero bueno, pero a mí la del pelotero no me parece mala. No, no, el pelotero está bien. Bueno. No está mal el pelotero. Pero... Bueno, está. Van a salir diciendo. Van a comentar. Para comentar. Si tú eres un huesito más grande que la con esta de él. Señores, pasan 41 minutos de las 12 del mediodía. En este día martes sigue todavía con este cielo tan claro, ¿verdad? Aparentemente hoy es su último día. Mañana vi, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. No, tranqui, tranqui. Yo por suerte me voy. Posiblemente... Me voy al Capamento Artigues, gracias a Dios. Posiblemente en una semana, ¿verdad? Tengamos a un ser arriba de un arca con un montón de especies y tirando alguna paloma por si hay tierra y vuelve. Aprovecharlo. Sí, sí, aprovecharlo. Pero bueno, hoy es hoy, es este día precioso y lo vamos a celebrar... ¿Con qué música, Federico? Con los Beastie Boys. ¿Beastie Boys? ¿Haciendo qué cosa? Sí, you gotta fight for your right to party. Muy bien. Va con el clima, perfectamente. Bueno, tenemos varios mensajes que nos han llegado al 9390 con el prefijo JI, también al 0936052. Por ejemplo, este que dice... Hablen del efecto Mandela. No sé cuál es el efecto Mandela, pero... ¿Alguien salió preso? ¿Salió de la cárcel? ¿El efecto Mandela por quién? No sé. Olé, olá, la gente pide trivia, justicia no la da. Es extraño los mensajes que nos están enviando hoy. Este otro dice... El libro Cumpleaños, ¿vergüenza comparada con que mamá te agarre apuñalando el gato? Explico que los niños no disfrutan esas fiestas sin alcohol y fa-fa-fa-fa. Bueno, son niños, ¿no? Claro, un poco polémico. ¿Sato, estás? Sí. Ya que están hablando de cumples, ¿no querés que nos juntemos en tu casa? Te pongo... Bueno, propone ahí una vela y un pan dulce, después... Pero yo cumplo septiembre. Sin nada que ver, o sea que puede esperar. Jime, ¿ya tenés prontas las mujeres para el cumple? Porque en vez de gastar en eso, podés salir de adentro de una torta. Pero no sé si eso lo va... No creo que... No, 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 no. No, igual creo que lo sorprendería. Pero acabas que de una manera... Sí, mi tía adentro de una torta, ¿no? No sé, podría, ¿no? No sé si... Él está muy con Hulk. Sí, no, su plan es otro. Claro. Si sale alguna torta y no es Hulk, te iba a hacer una decepción. Te iba a hacer un bajón. Va a hacer una decepción. No conozco a nadie que se difase Hulk o a su cumpleaños. Aunque sea la tía con una banda de, que diga, mis la teja. Claro. Sin ropa. La tía sin ropa. Pero a él no le va, no. No te veo. Digo, la idea... O sea, me mostraste el croquis, me pareció atractivo. Ay, Jime, Jime, no pudiste festejar bien tus 15. Bien que mientras cantaban el feliz cumpleaños a tu hermano, a tu hermano, la pasábamos bomba en el baño. Te saluda tu primer amor. ¿Esto fue tan así, Jime? No, no fue así. Qué raro. Y yo disfruté mis 15. Sí, bueno. Digo, porque están mis padres escuchando. Sí. Sienten que, ¿no? Soy una mala agradecida. Salva, en casa estamos llorando por tu historia. Si necesitas unos abrazos, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Jime, el pelotero es un arca de gérmenes. Esas pelotas no se lo ven nunca. Los niños estornudan, moquean, vomitan. Madre con 7 cumpleaños arriba. Bueno. El mundo es un arca de gérmenes. Los cumpleaños de ravioles con queso. Yo fui, soy y seré pobre. Y además mi cumple cae en turismo. Llegaba mal, dice Pablo. Bueno. Bueno. ¿Cómo pueden salir de testigos de algo que se acaban de enterar que pasó hace 17 años? Hablando de los 15 de Jime, porque somos testigos de todo lo que tenga que ver con la vida de Jime. Sí, sí, sí. Y su superpoder. Jime, saqué cuentas. 4 horas dividido, 16 minutos. Bueno. Qué extraño la gente haga este tipo de cuentas. Jime, te adoro. Pero imaginate vos y yo viendo la luna. Y mando una foto de la luna. Uno romántico, dice. Festejando cumpleaños todos los días. Dándole a la piñata y pim, 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 pum. Palo y palo. Saludos desde Nueva Zelanda. Feliz cumpleaños a Salva y Gonza. Bueno, muchas gracias. Gonza, me partiste el corazón con lo de tus cumpleaños. Ahora entiendo tu alcoholismo y la papá. Todo pasa para eso. Ahora se entiende el bloqueo psíquico de Jime con el blanco y negro, dice. Cumpleaños de 15, vestida de blanco, el hermano seguro estaba de negro, dice. ¿Por qué? No, no lo sé. Pero yo en esa época no tenía este problema. Que no es un problema. Gonza y Salva, ayer en la rocola random, Sato los defenestró tratándolos de cagones blanditos por no querer participar. Todo lo contrario. Dije, ¿por qué no hacíamos una rocola random interradial? Ustedes habían declarado que querían participar en algún momento. ¿Estás seguro? Dijiste eso. Sí, tengo la grabación. ¿Sí? ¿No habrás dicho otra cosa? No, para nada. De mañana fui testigo de casamiento en Las Piedras. A la tarde fui testigo de divorcio, también en Las Piedras. Todo en la misma jueza. Otra vez usted, me preguntó la jueza. Y bueno, amigos en las buenas y en las malas, le respondió. Bien. Bien. Pero se ve que ella está ahí pernoctando en el juzgado. Yo no soy de festejar los cumpleaños. Sí a los 30 y a los 40. Y ahora esperaría a los 50. Pero a los 30 me acuerdo que un amigo me trajo al fotógrafo disfrazado de Y se corta. Qué lástima porque pintaba bien esta historia. Jiménez, mi hijo de los 4 a los 6 se presentaba como Max Steel. Después se le pasó. Saludos. Bueno, uno de los tíos de José. José tuvo con Batman. Batman, Batman, Batman. Creo que de sus primeras palabras fue Batman incluso. ¿En serio? Sí. Estaba salado. Él igual si le preguntás. Ahora, digo, está casi curado. Ah. Dice que es Bruno Díaz. Está. Va avanzando. Va avanzando. Algo es algo. Jiménez. Le ha pasado que le han preguntado en la calle cómo se llama o en el almacén y él dice Peter Parker. Entonces ahí tenemos un problema. No, no, hay que decirle que es Bruce Banner. Claro. Claro, pero no está el verdadero nombre. Le tenés que decir, mirá, te llamás Bruce. Cuando dice Peter Parker, ¡pah! Ahí le das. Bueno. Va, Jiménez. Y ya la dejas pronta para volver. Como homenaje a todo lo que le gusta. Por esos ocho minutos yo me disfrazo de Hulk, de Shrek o de Teletubi, dice Willy. Bien, bien. Mi sobrino era Hulk hasta que descubrió a Flash. Ahora cuando se disfraza de Hulk porque le regalaron el traje, te dice que Flash disfrazado de Hulk. Lo cual sería horrible, ¿no? Porque si mirá, ¿cómo lo parás? Claro. Si encima del mamado ese que es Hulk, porque todos sabemos que es mala bebida. Todavía sos rápido. Si encima es rápido, olvidate. Salva si serás mala gente, refregándole tu vida europea con vino, cine en casa y pildorita con salsa de Hulk. No, no. Más bien al contrario, ¿verdad? Es lo que estaba contando. Este otro dice, Jiménez, te vas a divorciar. ¿Qué pasó en Brasil? Él no te merecía. Yo te paso a las tres por la radio. No sé. Bueno, ahí hay otra cosa. Mi cumpleaños pasado lo pasé en Brasil. O sea, no lo festejé. Sí. El anterior lo pasé en cama, ¿se acuerdan? Que me iba a ir a Argentina y me pude ir. Sí, me acuerdo que estabas toda erotizada. Dijiste, me quedo acá. Y o sea que ya voy por dos veces sin realizar un festejo de cumpleaños. O sea que la idea que viene. Cuando cumple los 33. Tráiganla en el ano. Disfrazado de hombre araña. Ah, alguien acá hablaba del fotógrafo. Claro, disfrazado de hombre araña. Aparentemente, bueno, un poco ecualizado, ¿verdad? Se subió al ómnibus. Ahí terminaba su cuento. ¿El fotógrafo de hombre araña? Sí. Lo hemos visto muchas veces. Sí, claro. Me ha tratado mal. Yo lo vi. Lo vi ayer en el Parque Rodó. Josefina le tenía mucho miedo en una época. Y yo lo aceité un día, le tiré unos pesos. Y él le regaló unos caramelos. Muy bien. Pero yo pensé que se había manejado con eso. Y ayer estuvimos en el Parque Rodó, que es un lugar, qué lindo lugar ese. Hermoso parque. Me fascina. Hermoso parque. Tiene una cosa nucleadora, ¿me entendés? Sí. Hermoso parque. Está todo, estamos todos ahí. Son esos lugares que van quedando muy pocos, realmente, en nuestra ciudad y en nuestro país, probablemente, donde todo el mundo es la misma fila. Todo el mundo. Está bárbaro. Y después, cuando llegamos, Jose dice, no, papá no se dio cuenta. Pero yo me esquivaba. Le caminaba lejos. No sé qué estaba haciendo, dice. Estaba tan niño, con una piola, como si fuera una araña. Dice, no sé qué hacía. Yo en los cumpleaños de mi primo, dice, me presentaba como Johnny Tolengo, con presentador y todo. Bueno. Está bien. Igual es una figura que hoy no sé si llamaría mucho la atención de los niños. En la época, sí. Mirá qué divino, cómo han cambiado los tiempos, pero de alguna manera, quizá ya lo dijimos, pero esa oda, la pedofilia que tenía, cuando Calabro cantaba, hoy te esperé al salir del colegio. Sí. Hoy te esperé. Y después va, y el peludo cordero hace unas tibias declaraciones realmente. Y termina embretado hasta la manija. Y teníamos en la década de los fines de los ochentos y se dio que cantaba, hoy te esperé al salir del colegio. Una vez, mi gurí se subió a un inflable, que era una ballena que cerraba la boca y te tragaba. Luego caía por un tobogán. Él se asustó, se estiró antes por el costado y cayó al piso. Se raspó toda la cabeza. Jime, contratale uno de esos que son bárbaros. Lo menos que te merecés por spoiler, dice. Está bueno, está allí, pero cualquier juego, si te tirás para afuera. ¿Seguimos con el problema del Masterchef España? Ah, bueno, sí, se ve que la gente está muy dura. Mirá este mensaje, dice, los cumples de Jime cuando era chica éramos compañeritos, dice, y eran brutas fiestas. Era el único al que iba que tenía pildoritas y no pancho cortado. El cumpleaños tenía pildorita, pero porque creo que no había la diferencia que hay ahora. No sé, no sé, no aclara. Mirá, mirá, mirá lo que te ofrece. No sé si te lo ofrece, pero mirá un corpóreo. ¿De Hulk? Es que bien que está hecho. De Hulk, mirá lo que es esto. Ah, pero eso, mirá si le regalás eso. No, o que me lo preste. No sé si le regalás. No, sí, capaz que te lo va a dejar que te lo lleves. Si le regalás eso. Capaz que te lo pre... Este otro mensaje... Dice que me está molestando en la imprenta. ¿Le escribo? Sí, claro. No, 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 pero pará, se lo regalamos. No, nosotros, los tíos decís. Los tíos, ¿eh? Ese puntito, ¿sabés qué? Ese puntito que le regalás. Del tío Gonza. Sí, claro. Es tremendo. Sí, ¿sabés cómo nos anotamos ese puntito con él? Olvídate. De los tíos, te voy a llamar. Porque así como la tía Jime, perfectamente, dentro de 17 años, le puede decir, arrimame un teléfono. Bueno, nunca se sabe, los tíos capaz que... Día de hoy te esperí a salir del colegio. Mi hijo, hasta los cuatro, decía que era... ¿Vos sos la amiguita de Trufa? Qué horrible. ¿Para qué se me despegó el corega, mi amorcito? Qué horrible. Bueno, bueno, a ver, vamos a condenar el amor. No. Hola, Jime. Mirá, para Jime, pero estos son de Shrek. Mirá qué buenos que están estos cupcakes. Con las orejas de Burro, las orejitas de Shrek y los de Fiona. Ah, muy bien, muy bien. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Este otro dice, mi hijo de hasta los cuatro decía que era golear la gárgola. Y lo decía gruñendo, bueno. Bueno, acá hay alguien que sabe que no ha entendido el tema de la proyección, porque dice, Jime, no estoy tan de acuerdo con poner pelis triple X en el cumpleaños. No, no. A mí no me pareció que ibas a poner un homenaje al... Al Jim and James. No, 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 no. No, no, era un video de él, pero capaz que es mucho despliegue para los pocos minutos que pueda durar el video. Gonza, querés hablar de cumpleaños humildes. Cuando era chico, en uno de mis cumpleaños, mis padres compraron dos fundas de agua mineral y unos jugos caribeños. Se encerraron a armar ese cóctel letal en la cocina y a los niños no nos dejaron entrar. A medida que lo íbamos armando... Saludamos, despedí, Gonza, a la cortina. Despedimos, le pedimos que le vaya bien. Se encerraron y no nos dejaron entrar. A medida que lo iban armando, rellenaban envases vacíos de Fanta y salían de la cocina al grito de ¿Quién quiere Fanta? Es lindo. Qué bravo. Mancos, y ya sabés a quién le digo. Sí, vos, operador Comeniños. Pasó junio sin Metallica, sin Easy Deasy, pero Catupecu y tus musiquitas sobraron, ¿no? Cortamuñones, bueno. Jime, soy tu vecino del cerro que, como dice el poema, las medias te dan calor y yo... Bueno, sigue hablando de tu cumpleaños, ¿verdad? Gracias. Salva, conozco tu historia. Tus padres decidieron no festejarte más cumpleaños desde que en el primero pediste salir disfrazado del... No, pero yo no me quedé extraño porque yo no era muy de los disfraces. No, no. ¿No? No. ¿Qué? Sí. Como que pedí un, no sé, un sobre todo ahí... Qué raro. No, 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 no. Qué raro. Sato, satito, ¿estás? Sí. Estoy planeando mi cumple. Es de disfraces. Mi idea es ir vestido de piñata. Estás más que invitado. Venite disfrazado de palo. Me reventás y me tirás todos los gurises arriba. No. A la que juegue con... Saludos, tu chichoncita. Qué lindo. Capaz que lo podemos pegar con este. Sí, mirá. Sato, ¿estás? Sí. Buenas noticias. El Fondo Nacional de Recursos aprobó. Te inflaste de más. Mirá, mirá. Qué lindo, qué alegría. A todas son malas. Sí. Salvo, a decir que tus cumpleaños eran humildes porque no había strudel ni piñata con rayas. No. No, no, por favor. Por favor. Yo fui un cumpleaños humilde con pan con manteca. Al lado del plato había un tachito con azúcar. Fue uno de los mejores que viví. Bueno, muy bien. La hermana de mi ahijada fue Spider-Man por mucho tiempo, con traje y todo. Mirá vos. ¿Vos te acordás que nosotros subimos a tener un operador que era el hermano de Spider-Man? ¿Te acordás? No. ¿No era de Spider-Man? No, él fue Spider-Man en la noche de las luces. Pero era el hermano de él, del operador. No, él estaba en el disfraz, creo. No, no, no. Era su hermano, su hermano. Pero no el clásico Spider-Man. No, no, no. Incluso me acuerdo que nos contaba que tenía un contrato que no podía decir que era él. Mirá, y después tengo estos problemas. Ah, se viste con pijama de... Y de la parte de arriba, disfraz de Batman, y la parte de abajo de Spider-Man. Claro, es que él tiene vocación de superhéroe. No, obvio. Eso es clarísimo. En eso... Y se estrena Spider-Man en juego. Sí, sí. Por eso te iba a decir, en eso, la vocación de superhéroe esa, creo que... ¿Qué? Y sí, debe estar cerca... ¿Qué serán? ¿Mil millones de niños en el mundo? Sí. Que están en esa categoría. Capaz. Más allá de eso... Me estás diciendo que es re común. ¡No! Los niños no están ni ahí con los superhéroes. No, no, no. Como las niñas no están ni ahí con las princesas. No quieren saber nada. Nada. Carpintero fundamentalista. Jime, mandá la seña para la cuna. Tenemos que arrancar el laburo. Mirá que el tiempo vuela. ¿Qué cuna? ¿Qué carpintería? ¿Qué cocina? ¿Qué humo? ¿Qué panza? ¿Qué hueso? No dijeron nada de eso. Tres años cumple mi sobrino. Ya duermo en cama normal. Peor el mío que dice que es Max. Capote. ¿Quiere convencer a la primita que le haga de Jimena a todo? No, claro. El de Max Steel. Señores, tenemos más mensajes, ¿verdad? Listo. Ojo, ojo que se puede conseguir eso. Pará, pará. ¿Sabés el punto que nos anotamos, Gonzalo? Olvídate. Voy a caer en deuda. No, no, nunca. No le vamos a dar ese a Jime. Se lo daremos nosotros. Es demasiada rentabilidad lo que trae aparejado como para... Y se lo damos nosotros en persona, porque si no Jimena va a decir, no, este es un regalo mío y de los tíos 11 salvos. No, yo me filmo en el momento. Exacto, ¿estás? Estamos de vacaciones. ¿Te copás y jugamos a Dumbo? ¿Me agarrás con tu trompita de atrás y me dejas sacudiendo las orejas hasta que levante? ¡Ay, qué juegos lindos! ¡Cuánto mensaje lindo, eh! ¡Qué romántico! Sí. Ah, tenés que inflar globos, Jimena, o te los inflan. No sé. ¡Ah! Pero puedo inflar. Sí, sí. Pero vos no sabés cómo te queda a mí. Quedás mareado y con un dolor en el dedito. De... Deludo. Ah, porque te aprieta, ¿viste? Y pasas, estirás. No, bueno, pero... Que las peores cosas de mi vida. De gente que ayuden. Que las peores cosas de mi vida. Señores, hacemos una pausa y volvemos en instantes con mucho, mucho más. ¿Qué vas a cocinar hoy? Este programa es auspiciado por Cocairo, un mar de comidas en tu mesa.